La Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria ofrece un interesante programa de estudios conjunto que permite a los estudiantes conseguir en 5 años el título de graduado en Administración y Dirección de Empresas y el de graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Se trata de dos títulos con evidentes sinergias que redundan en la óptima formación de los egresados que se convierten en profesionales dotados de una alta versatilidad, aspecto altamente valorado en la empresa. La complementariedad de la formación ofrecida en ambos grados hace de los titulados profesionales con un alto nivel de empleabilidad, como muestran las últimas estadísticas publicadas. La formación que ofrece para este programa la Facultad está muy orientada a la práctica a través de numerosos convenios de colaboración con empresas que permiten la organización de actividades complementarias de formación, como jornadas, seminarios o visitas a empresas, entre otras. Dichas actividades contribuyen de forma notable a la mejora de la empleabilidad de los estudiantes. La innovación docente es una constante en la impartición de este interesante programa. Actividades de divulgación protagonizadas por estudiantes y dirigidas por profesores como mesas redondas, exposiciones, congresos o jornadas sobre emprendimiento contribuyen a potenciar las competencias de los estudiantes de cara a su desarrollo futuro en la empresa. A la par que permiten que diferentes actores de nuestro entorno conozcan la formación y capacidades de los estudiantes. Los estudiantes tienen la posibilidad de mejorar su nivel de idioma extranjero al disfrutar de una beca Erasmus en alguno de los destinos donde la Facultad tiene convenio de colaboración. Es destacable la excelente relación con los alumni, antiguos estudiantes de la Facultad que colaboran con los actuales a través de charlas y jornadas en las que les sirven de guía en la búsqueda de empleo y les orientan en su formación. El broche de oro de la formación radica en las prácticas externas que los estudiantes de último curso realizan en empresas del entorno. Estas prácticas son el mejor vehículo para la inserción laboral de los futuros egresados, que en un elevado porcentaje resulta contratado tras el periodo de formación en la empresa. Estas prácticas son el mejor vehículo para la inserción laboral de los futuros egresados,